Ah Gael Gael Uy, 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 no le peguen Gael vente, vente para atrás, ahí está la basura Yasmín Gael, ¿agua? Dale agua Ah ¿Qué pasó? Sí, pero le hace Ah, que rica agua Acopetido para vivir Agua natural Ternilla Ah Ah El que quiere hacer esto es limpiarse, no sé Tendría así A ver, mira su cuatrimoto, mira su cuatrimoto Oh, mi fumé Bien 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 Bien